Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a una nueva emisión de Integrados en su temporada número 11, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, integrando a las cinco carreras que tiene el departamento y hoy con mucho gusto recibimos a la gente de la licenciatura en trabajo social. Vamos a hablar de un tema muy interesante, muy actual y que siempre está muy bueno de retomar para poder poner en valor el trabajo que hacen muchos trabajadores sociales con el tema de las adicciones. Ese es nuestro tema de hoy, así que quedate ahí porque va a estar muy interesante el programa. Como siempre te digo, hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1, en vivo, en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar, pones play y nos escuchás. Y si no, después te vas a nuestro canal de YouTube, nos buscas como Conversaciones Integradas, un lab, y allí, como a mí me gusta decir on demand, cuando tengas ganas y cuantas veces quieras, nos podés escuchar y ver en nuestro formato audiovisual. Además, tenés el currículum completo de todos nuestros invitados y material para que sigas profundizando sobre la temática. Así que no hay excusa, por donde quieras, nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter, arroba integrado CRU. Y, como ya sabés, el otro lado, hay muchas personas que hacen este programa y que ya van 11 años. Agradecemos a, como siempre, todo el equipo. Angélica Álvarez, Dayana García, Mariela de la Hoz en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Secretaría de Medios que nos permite estar haciendo este programa hace tanto tiempo. Mi nombre, Florencia Romano. Vamos a presentar ya a nuestros invitados del día de hoy. Como siempre que hablamos de la licenciatura en Trabajo Social, estamos con María Florencia Rocha. Ella es especialista en Educación y Derechos Humanos, licenciada en Trabajo Social, profesora en Docencia Superior y es la coordinadora de la carrera de Trabajo Social en nuestra universidad. Florencia, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos, a todas. Bueno, que tengamos un lindo programa. Deseosa de aprender y de escuchar sobre esta temática con estos hermosos colegas que nos están acompañando hoy. Gracias, Florencia. Bienvenida. Desde España vamos a recibir a Álvaro Olivar Arroyo. Él es máster en Educación Social con énfasis en drogodependencias, menores en riesgo social por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en Pedagogía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y es docente e investigador en la Universidad Internacional de Valencia. Es coautor de Educación Social y Trabajo Social en Adicciones, Recuperar el Territorio, colaborando. Álvaro, un placer recibirte. Bienvenido. Muchas gracias y sobre todo, bueno, pues eso, agradeceros la invitación y estoy encantado de poder compartir con vosotras y con vosotros aportaciones que puedan ser útiles. Gracias, Álvaro. Bienvenido. Recibimos desde nuestro país, Argentina, desde Buenos Aires también a Vanina Ovenat. Es especialista en docencia universitaria y licenciada en trabajo social por la Universidad Nacional de José C. Paz. Posee formación de posgrado en introducción a los consumos problemáticos por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina. Adolescencia en contextos sociales, políticos y culturales por el Instituto de Investigaciones Históricas Eva Perón y Salud Mental y trabajo social por el Departamento del Servicio Social Hospital Moyano. Es autora del trabajo social y consumos problemáticos en jóvenes y adolescentes, la problematización de la micropolítica en procesos de salud y enfermedad. Vanina, un placer recibirte. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Encantada de estar en este espacio compartiendo y, bueno, también ansiosa de poder intercambiar y realizar los aportes desde la práctica que uno pudo realizar. Muchas gracias. Gracias, Vanina. Bienvenida desde México. Le damos el paso ahora a Rubén Sánchez Ramos, egresado de la maestría en Trabajo Social con acentuación en sistemas de salud por la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es coordinador del Programa Integral de Bienestar Juvenil, Salud, Equidad y Seguridad del Instituto Municipal de la Juventud en Culiacán, en México y es coautor del artículo La Problemática Social del Fuego Patológico, un nuevo campo de exploración para el trabajo social. Rubén, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, este, muy bienvenido por colaborar con nuevos especialistas en el tema y muchas gracias antes que no. Y también desde Argentina, pero esta vez desde la provincia de Córdoba, recibimos a Eugenia Deca, licenciada en Trabajo Social, docente del Seminario Optativo Abordajes Integrales de los Consumos de Sustancias Psicoactivas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, integrante del Programa del Sol de la Asociación Civil, presidenta de la Comisión de Consumos del CONSAJU, Consejo de Salud de Adolescencias y Juventudes, dependiente de la Dirección Nacional de Juventud desde el Ministerio de Salud y coautora del artículo Perspectiva de Géneros en Abordajes por Consumo Problemático de Sustancias y Consumo Problemático de Drogas, un abordaje desde redes comunitarias. Eugenia, bienvenida. Hola, muchas gracias también por la invitación. La verdad es que me parece reinteresante la posibilidad de compartir con colegas porque, bueno, no hay, por lo menos no hay mucho escrito en relación a qué del trabajo social en los abordajes de los consumos problemáticos de sustancias y me parece que escuchar otras prácticas también invita a repensar las propias y a construir teorías. No tengo auriculares. Gracias, Eugenia. Lo que sí te voy a pedir, Eugenia, es si vos, ahí está, silenciás el micrófono mientras yo esté hablando porque si no se acopla y ahí lo encendés cuando tenés que hablar. Perfecto. Gracias, Eugenia. Bueno, Flor, comenzamos hablando de este tema tan importante como es el rol del trabajador social cuando de adicciones se trata, ¿no? Cómo es justamente las intervenciones que pueden hacer sobre los sujetos, los trabajadores sociales, estas líneas de acción que muchas veces implica contener a todo el entorno y al contexto de la persona que está pasando por una situación problemática. Muchas veces hay que trabajar de manera interdisciplinar con un montón de otros colegas y profesionales para atender a la misma problemática. Así que es uno de los mayores desafíos, imagino, que tiene el trabajador social en el campo de acción. Así es, así es. Es un tema por lo más importante, por lo más interesante. Como bien vos decís, nunca en soledad, nunca el trabajador y la trabajadora social trabajan en soledad. Siempre es con un otro, con una otra, que nos aporta una mirada, que nos aporta su conocimiento, su saber, su forma de abordar. Y después, bueno, es lo que decíamos, ¿no? Como de lo general a lo particular, hay distintos tipos de abordaje conforme sea el ámbito de intervención en el que estemos. Habrá quienes trabajan en el cuerpo a cuerpo, en el uno a uno. Habrá quienes trabajan en un abordaje más familiar. Me parece también muy interesante lo que decía Eugenia, que ella está, es parte de un seminario en la universidad. Bueno, acá en nuestra carrera no tenemos un seminario que profundice sobre el abordaje de consumos problemáticos, en situación de consumos problemáticos. Así que también siempre es una, si bien se lo estudia y se lo aborda desde las distintas materias, esto de tener un seminario específico es muy interesante para la formación de futuros trabajadores sociales. Así que, bueno, vamos a escuchar ahí cómo se desarrollan en otros lugares este tipo de intervenciones. Acá hay muchísimas formas, seguramente Vanina lo referirá también, hay distintas formas de abordar el tema conforme uno esté trabajando en distintos dispositivos. Bien. Bueno, si les parece, ya que la nombraste, vamos a comenzar por Vanina y vamos a dar un pantallazo también a los otros colegas sobre lo que sucede en nuestro país, cómo se abordan o cuáles son los diferentes aspectos desde los cuales puede abordarse esa temática, Vanina, y también aprovechando que sos docente de trabajo social en la Universidad de Trabajo Social 2, en la Universidad de José C. Paz. Y es importante también, a veces, cómo combinar lo académico o la academia con ya el campo, porque uno está formando también futuros profesionales que van a tener intervención en estos espacios. Vanina, si querés tomar la palabra, bienvenida. Obvio. Sí, sí, tal cual. Como decía Florencia, el abordaje tiene una múltiple de dimensiones que lo atraviesan. Nosotros, ya en la práctica, o por lo menos las experiencias que tuve en la temática, es bueno reconocer que no solamente, digamos, está la situación problemática que vive la persona, el contexto familiar, el contexto comunitario, el contexto más institucional, digamos, las diferentes instituciones del Estado que están cerca de esa persona, qué tipo de, digamos, de vínculo tiene la persona con esas instituciones. Hay muchos actores, digamos, que pueden facilitar o no la posibilidad de acceder al derecho a la salud y poder transitar un proceso de recuperación o de disminuir las posibilidades, digamos, del riesgo y sobre todo las secuelas que puede tener la salud. Y depende también del tipo de consumo, el tipo de sustancias, ¿no? Entonces, hay muchas dimensiones que atraviesan el momento que nosotros tenemos que construir ese abordaje junto con la persona, ¿no? Porque depende del posicionamiento que uno tenga, digamos, en relación a la temática, ¿verdad? Sí, justamente una de estos posicionamientos, ¿no? Hay veces, no me acuerdo si leí los artículos de todos ustedes, realmente muy interesantes, ya no recuerdo, pero creo que era el tuyo, Vanina, esto que nombraba también, uno de los abordajes que se puede hacer es justamente darle voz a la persona que está sufriendo la problemática y no muchas veces lo que se tiende a hablar por ella porque está en un momento en el que no puede decidir o no puede... Y también, digamos, que podría ser la más tradicional, por llamarlo de alguna manera, y otra que le da la voz al sujeto, ¿no? Al que está viviendo realmente la problemática. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en su contexto? ¿Qué lo lleva? ¿Qué lo angustia? ¿Qué lo hace estar en ese momento? ¿No? Ponernos en situación del otro, que a veces es lo más difícil. Sí, incluso, digo, una de las, me parece, de las contradicciones que podemos tener en la misma práctica profesional, que yo en mi artículo propongo un poco eso, es que depende del momento, la situación que se esté atravesando, es como que, bueno, ¿qué posicionamiento tomamos? Nos ponemos desde un lugar de acompañar o de construir nosotros mismos, pensar la intervención sin tomar mucho en cuenta lo que la persona tiene como idea, o un poco también desde un lugar de que nos vamos a poner en un lugar heroico de salvación, que digo, somos personas también y estamos atravesados, digamos, un poco es hacer ese proceso de problematización y reconocernos también qué nos pasa en esa intervención, ¿no? Para ver esto, darle un lugar, vos, a la persona, porque claramente, digo, si uno no tiene presente lo que la persona siente, cómo se vincula con esas instituciones, cómo se siente, no sé, si tuviera una internación, cómo se siente en esa institución, después la intervención puede ser fallida y siempre están estas preguntas de ¿por qué si hice todo y si hice todas estas intervenciones? ¿Por qué si articulé acá, allá, vinculé acá con este profesional? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué se cae? ¿Por qué la persona dejó? ¿Por qué estuvo 15 días y se fue? Bueno, es como todo ese proceso de problematización de nuestra práctica es el que tenemos que hacer en una constante, ¿no? No es que como, bueno, ya sucede esta intervención, no sé, se solicitó una internación porque la persona lo requirió de esa manera, bueno, después hay que seguir haciendo, y no solamente uno, digamos, sino con un otro, ¿no? Con un colega, en la interdisciplina, con otros profesionales que también formen parte de nuestro equipo, y es muy importante hacer ese ejercicio reflexivo, digamos, constante, me parece que es fundamental, digamos, para la práctica. Totalmente. Álvaro, me gustaría conocer cuál es la situación allí en España, por otros trabajos que hemos, otros programas que los invitamos siempre a ver en nuestras redes, que tenemos grabados de otros ciclos de conversaciones integradas, sabemos que también allí la figura del trabajador social quizás no es tan masiva o tan fuerte como es en otras partes de Latinoamérica, ¿no? Y que mucha falta hace, muchísimas veces, allí. Entonces, ustedes también trabajan mucho y en colaboración con lo que es el educador también social. A ver si nos puedes contar cómo es esa doble relación, digamos. Bien, yo sí que, como, yo soy educador social y he trabajado en equipo con trabajadoras y trabajadores sociales dentro del entorno de las adicciones. Y un poco lo que planteábamos en el artículo que mencionabas antes, Andrea, Sisto y yo, tenía que ver con, por un lado, el detectar todos los puntos en los que somos complementarios, porque hay tareas que son como, en cuanto a la distribución, digamos, disciplinar y profesional, hay tareas que le son más propias al educador o educadora social y otras que son más propias al trabajar o trabajadora social. Y luego hay un punto de conexión o de común, donde poder hacer cosas en común, compartir, etc. El problema tiene que ver más, hay una parte que tiene que ver, yo creo, con las dos disciplinas y su escasa tendencia a publicar lo que se hace. Y eso yo creo que lo ha comentado alguien antes, ¿no? Se sabe poco lo que hacemos, eso es un problema. Y luego hay una segunda parte que tiene que ver con el contexto general, ¿no? Y de hecho, el artículo un poco que escribíamos tenía un poco que ver también con una especie como de lanzar una especie de grito de protesta, no de protesta quizá, pero sí un poco de reflexión sobre el que son dos, todo lo social se ha vuelto muy subsidiario en el ámbito de las adicciones en España, ¿vale? Hay una parte que se ha hecho muy central relacionada con lo sanitario, con los médicos, psiquiatras, etc. Que son un poco los elementos que más dirigen el tema de adicciones. Luego hay una segunda parte en que hay algunos espacios donde los psicólogos y psicólogas tienen un cierto peso a la hora también un poco de tomar decisiones y tener responsabilidades de dirección, etc. Pero lo social se ha quedado un poco como una especie de elemento subsidiario porque, bueno, la evolución yo creo ha sido parecida en todo el mundo. En España, en los años 80 y 90, los problemas de adicción están muy asociados al consumo de sustancias y además a la delincuencia. Y eso genera una alarma social tremenda, es un problema para toda la sociedad, se busca o se pide que se inviertan recursos en eso. De hecho, lo primero que se mueve como respuesta a los problemas de adicción en España son las familias y las asociaciones a nivel comunitario porque empiezan a tener, sobre todo en los barrios más desfavorecidos, empiezan a tener muchos chavales y chavalas que empiezan a engancharse a sustancias, etc. Entonces, esa respuesta inicialmente era social, luego va asumiendo el Estado cada vez más peso. Hay, además, todo un tránsito. En España, por ejemplo, adicciones estaba dentro del Ministerio del Interior y luego pasó al Ministerio de Asuntos Sociales. Luego volvió otra vez al Ministerio del Interior y acabó en el Ministerio de Sanidad. Entonces, todo eso incluso a nivel institucional da una pista de cómo ha ido cambiando el modelo y el tema está en que los últimos cambios, pero podemos hablar incluso desde hace 20-25 años en España, es que lo social ha ido perdiendo cada vez más peso, más relevancia y digamos que es una especie de complemento necesario para lo central, que es lo que hacen los demás. Eso, evidentemente, genera ciertas dificultades, especialmente cuando se han puesto en marcha anteriormente modelos donde lo social sí tenía un peso y tenía un peso, además, muy vinculado a la capacidad de la persona para volver a su entorno desde otra perspectiva, después de haber hecho todo un trabajo de desarrollo de competencias, de tener mucha más información sobre cómo funcionan las instituciones, etcétera, etcétera, y estar mucho más preparada para saber pedir ayuda a tiempo, saber tomar decisiones más adecuadas, etcétera, etcétera. Eso se ha quedado un poco ahí en el aire o se ha ido perdiendo y ahora mismo, pues es verdad, que en España la situación está más orientada hacia lo médico, psicológico, sanitario. De hecho, los propios psicólogos y psicólogas han tenido que pelear para que se le reconozca como profesión sanitaria para poder seguir trabajando en el campo, que es una cuestión llamativa, en lugar de que su naturaleza es la que es y la idea de la interdisciplinariedad que se maneja es una necesidad para trabajar en un problema como el de las drogas o como el de las adicciones, que es un problema multifactorial y además multidimensional. Totalmente esto que decís, Álvaro, y vamos a seguir hablando en un ratito, porque nombraste una palabra que creo que ya había aparecido por ahí, que es fundamental y que es la prevención, ¿no? La prevención y la reinserción después, para poder volver a ocupar esos espacios que en algún momento quizás estuvieron perdidos, pero que con la persona ya con herramientas y recuperada puede volver a funcionar en su comunidad y como lo hacía previamente. Bueno, vamos a hablar de todos estos temas, está muy interesante. Quédense hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1. A través de la web nos escuchan en vivo en cualquier parte del mundo donde estén www.fm891.com.ar y si no, después nos buscan en nuestro canal de YouTube con Conversaciones Integradas Unlamp y allí tienen todo el material audiovisual de este ciclo 2022 y del 2021 y del 2020. Hoy hablando con la gente de la licenciatura en trabajo social, estamos hablando del tema de las adicciones, ya estuvimos viendo un panorama de Argentina con Vanina, de España con Álvaro, ahora vamos a hablar también con Eugenia, pero me gusta detenerme ahora en Rubén porque Rubén está en México y además nos introduce a otro tipo de adicción que generalmente uno, mal hecho, ¿no? Pero como que asocia adicción con drogas y también la ludopatía es un tema que está muy en auge, que está más presente todavía en los jóvenes cada vez más y que también es una adicción y que está muy también en el foco y en la mira de los trabajadores sociales. Rubén, nos gustaría que nos cuentes tu experiencia allí desde México. Sí, bueno, aquí lo que sucede es que hay un problema que ya viene estructural, ¿no? De cómo el juego se fue legalizando los casinos, todo esto, de los juegos de azar. Entonces, pues, toda esa industria cayó en la vida cotidiana. Entonces, ahora a raíz de todas estas políticas del juego, pues, empezaron a subir estos nuevos problemas, ¿no? Que son los juegos de azar y en diferentes tipos, ¿no? Desde mujeres, aquí en México, un programa de mujeres adultas mayores que están adoptando este tipo de problemas. Que a final de cuentas, pues, yo como cuando ingresé a hacer este estudio de Sinaloa, pues, me encontré a un vacío, ¿no? No había estudios y, sin embargo, en los discursos de la gente, pues, existía este fenómeno, ¿no? De que había personas que se estaban haciendo adictas a los casinos, a los juegos de azar. Entonces, dije, pues, este es un campo de exploración. Y poco a poco me fui estudiando en la literatura. Y me cuenta que es una disciplina que las organizaciones sociales y el trabajo social abordan ese tipo de... Por eso, en el campo de exploración problemática... A ver, Rubén, perdona, Rubén, porque te estamos recibiendo un poco mal. A ver si podemos escucharte mejor, porque se nos entrecorta y está muy interesante lo que estás diciendo. Bueno, como les decía, que es un nuevo campo de exploración, son nuevas adicciones que, si bien es cierto, ya existían, pero hoy se están visibilizando más. Pues, esto tiene que ver con una cuestión estructural que les comentaba sobre la regulación de las licencias del juego de azar y la apertura de casinos. Pues, en esos espacios, en mi experiencia con la investigación que hice, es que las personas con las que trabajé, pues, adoptaron este tipo de adicciones en esos espacios. Entonces, la investigación abordó, más que nada, las causas que originan este problema. Y en este caso, pues, analizamos los contextos familiares de estos adictos, el ambiente en el cual se exponen, en los juegos de azar, que hay mucha accesibilidad, y sobre todo, pues, ya cuestiones personales. Pero, considero que el trabajo social, pues, espero yo, tengo la expectativa que esto abra, ¿no? Abra todo un panorama desde la intervención y la investigación. Y retomando lo que comentaban ustedes, los compañeros y compañeras, sobre, hay dos fases que hay que trabajar también en la adicción al juego, que es la prevención, desde el trabajo social, obviamente, y la reinserción, porque yo lo que me encontré con las personas es que hay una depresión post, porque las personas quedan, económicamente quedan devastadas, pues, o sea, pierden hasta las casas. Y entonces, ese proceso como de asimilación, de volver a esta realidad sin el juego, es muy difícil para los sujetos y sujetas, pues, enfrentarlo, pues, ya sin, 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 con este, con esta situación económica en la cual les produjo su adicción al juego. Entonces, yo creo que ahí, en el caso de la adicción a los juegos, ahí el trabajador social tiene un área de oportunidad para trabajar con esas personas después de haber, este, pasado por, por, por una adicción muy, muy fuerte. Sería, esta sería mi intervención. Bien, ahí pudimos escucharte muy bien, Rubén, así que ha sido muy importante este aporte. Y, además, este nuevo campo, ¿no?, de intervención para los trabajadores sociales, como son las adicciones también en el tema del juego, y esto tan importante de la reinserción. Eugenia, me gustaría escucharte hablando también de este tema. Estás en nuestro país, en Argentina también, y sé que estás más enfocada también a investigar y hablar sobre lo que es la reducción de daños, ¿no? Hablando un poco de la prevención y demás, también es importante esta mirada. Por ahí, retomar también un poco lo que decían Vanina y Álvaro en relación a los modelos existentes en Argentina, y para mí es importante remarcar el cambio de paradigma que implicó en Argentina la ley de salud mental, que ya tiene muchos años, que ya tiene varios años, pero que, bueno, para nosotros lo interesante en este cambio de paradigma tiene que ver, por un lado, que por primera vez las situaciones vinculadas con los consumos de sustancias hay nombradas como adicciones ingresas dentro del campo de la salud en un marco legal y que dejan de estar solamente dentro del marco legal en la Argentina, en la 23-727, que es la ley que todos le llamamos ley de drogas, que es una ley que depende del Código Penal. Entonces, por primera vez dentro del marco legal argentino, esto, digamos, hay un lugar dentro del marco normativo y dentro de la salud para los consumos problemáticos. Para mí eso cambia o marca un cambio de paradigma a la hora de pensar a los sujetos y a las sujetas, a los sujetos que tienen problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas, como decían antes, como sujetos de derechos. Y eso también incluye la posibilidad de pensar en estrategias de reducción de riesgos y daños, como en la Argentina siguen coexistiendo a nivel de abordajes más terapéuticos dos modelos, como el modelo abstencionista, que implica que el único objetivo de todo tratamiento tiene que ver con que la persona deje de consumir. Esto implica también, este modelo abstencionista también está vinculado a algunas prácticas que para nosotras, o para nosotros, de alguna manera coartan derechos, porque implica la inconscibilidad de elegir. Pero digo, en estos modelos abstencionistas hablábamos de profesionales, desde la mirada médica hegemónica, bueno, también son los médicos y los terapéuticos y los terapéuticos quienes deciden qué prácticas, qué estrategias, qué tipo de tratamiento. En general son tratamientos larguísimos, también desde la mirada médica hegemónica que se habla del consumo problemático de sustancias como una enfermedad crónica. Pensar en paradigmas de reducción de riesgos y daños tiene que ver también con reconocer cuál es la realidad de nuestro país. Sumado a lo que venía diciendo Bahía, me parece que es hipócrita pensar que el consumo no existe o que es posible pensar en un país sin drogas. ¿Por qué no? Porque hay un comercio que todos conocemos, que maneja mucho dinero, que no va a dejar de existir y que mientras esté el consumo va a seguir existiendo. Y porque también hay lecciones personales, en dejar o no dejar de consumir en una sustancia. Entonces las políticas de reducción de riesgos y daños permiten reconocer que el consumo existe y trabajar en un marco que permita reconocer las diferentes modalidades del consumo y los diferentes vínculos que una persona establece con una sustancia. Entonces si yo reconozco que el consumo existe dentro de lo que pensemos como política preventiva ¿cómo puedo pensar? Una política preventiva para trabajar con aquellas personas que están iniciando el consumo, una política preventiva para trabajar, una política pública para trabajar con personas que ya tienen un consumo de sustancias que está siendo problemático y también una política de trabajo para personas o estrategias de trabajo para personas que deciden consumir y que deciden no dejar de consumir. Entonces mis prácticas van a estar orientadas a pensar cómo reducir los riesgos y daños asociados al consumo que no tienen que ver solamente con reducir el consumo de sustancias. Hay un montón de otras cosas que se pueden hacer y pensando en el rol del trabajador social también pienso en todos los estigmas y los estereotipos que se generan en torno a los consumidores de sustancias y cómo esas cuestiones funcionan como barrera de acceso al sistema de salud por un lado pero por otro lado también de acceso a un montón de otros derechos básicos. Por lo menos eso es lo que pasa en los barrios que nosotros conocemos, donde trabajamos y en la institución de trabajo. Entonces como trabajadores sociales uno de nuestros roles también tiene que ser poder hacer públicas estas discusiones, generar espacios de discusión donde poder romper con estos tabúes y estereotipos y estigmas en torno al consumo y poder poner en discusión todos los discursos que hay en relación a las drogas, a las sustancias y a los consumidores y que eso nos permita pensar prácticas más amigables. Porque también me parece que está bueno pensar cómo a veces nuestras propias prácticas que tienen que ver con esas construcciones discursivas que sostenemos funcionan de barrera de acceso o imposibilitan el contacto con personas que tienen problemas con el consumo. Claro. Eugenia, pienso en esto que estás diciendo y recién nombrabas esto, ¿no? Que muchas veces quizás el enfoque pueda no ser directamente decir, bueno, no consumas o vamos sobre la sustancia, sino también sobre el contexto de esta persona, ¿no? Y quizás solucionando problemas de su entorno, de su núcleo familiar, de sus amistades, de su trabajo. Muchas veces eso lleva a que quizás por otro camino o enfocando desde otro lado se solucione el otro problema, ¿no? Esta mirada multidisciplinaria y de contexto en general de la persona, con todo lo que vive y todo lo que le pasa. Nosotros hablamos de abordajes integrales, ¿no? Pensamos a los problemas vinculados con el consumo de droga como un problema de salud integral. Hablar de salud integral implica pensar en todas las dimensiones de la vida cotidiana de una persona, que también justamente en lo que tiene que ver con la reproducción cotidiana de las personas y en los obstáculos que ahí aparecen, uno de los objetos del trabajo social. Digamos, entonces desde ahí pensar en abordajes integrales tienen que ver con esto. Nosotros hablamos también de problemas asociados al consumo de drogas, ¿no? No solamente problemas con el consumo de drogas. ¿Qué cosas aparecen cuando llega una persona que tiene un problema vinculado con el consumo de sustancias a nuestra institución? Sí, es cierto, yo voy a trabajar sobre su consumo, pero también tengo que poder construir un diagnóstico situacional y un diagnóstico que sea construido con esta persona y con su contexto, que dé cuenta de en qué ámbitos de su vida cotidiana el consumo está incidiendo, ¿no? Entonces el abordaje integral implica poder acompañar a esta persona en todos estos ámbitos. Vamos, hay problemas de salud que no tienen que ver con el consumo, que no son solamente el consumo. Bueno, ¿con quién puedo articular? Eso me lleva al trabajo en red, digo, también. ¿Cuáles son las otras problemáticas vinculadas al consumo en la vida cotidiana de esta persona que yo voy a tener que acompañar para que, de alguna manera, sea más factible trabajar sobre esa situación de consumo o sobre la disminución de ese consumo? Claro, bien, clarísimo. Bueno, en un ratito seguimos porque tenemos más programa por delante. Estamos hablando de hoy el trabajo social y las adicciones, como es la intervención del trabajador social. Ya aprendimos en este ratito un montón, un montón de enfoques, de miradas. Aprendimos esto de mirar a la persona integralmente. Qué interesante que está el programa de hoy, Floré. Más que nada vos que sos también especialista en derechos humanos, esto que hablaban hace un ratito, ¿no? Muchas veces, como no teniendo en cuenta la voz de la persona, se está vulnerando un montón de derechos de una persona que además está sufriendo una problemática y no la está pasando bien, ¿no? Porque el que piensa que igual la pasa bien está equivocado o que muchas veces es cuestión de querer o no querer únicamente. No, hay un montón de cosas que pasan también por esa persona. También digo, cuando hablamos de adicciones, es un término trillado, pero bueno, es hablar de lo no dicho, ¿no? Lo que no se dice. Entonces, digamos, también esto que trae Eugenio de los consumos problemáticos me parece como la terminología más adecuada también para tratar, ¿no? Esto de que hay una relación difícil o una relación diferente con las sustancias, con el juego, en el caso que contaba Rubén, puede ser con, no sé, con la comida, con la bebida. Hay como distintas sustancias con las que los sujetos podemos tener una relación especial o particular. Y bueno, hay que ver de la manera en que se construye esa relación y que se perpetúa esa relación es la que nos trae estos problemas asociados de los que hablaba Eugenio, ¿no? ¿Cuáles son los problemas asociados a todo esto? Totalmente. Bueno, quédense hasta las 10 de la mañana en el aire de la universidad, en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar. Allí pones play y nos escuchás en vivo y si no, después nos buscas en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube y ahí tenés para mirar material audiovisual, para acceder a material de profundización de la temática y de estas investigaciones que hemos estado nombrando de nuestros invitados y todo el ciclo de este año y el 2021 y el 2020 también, ¿eh? Vanina, me gustó mucho también otra mirada que vos le das al tema también de las adicciones que tiene que ver con la perspectiva de género también, ¿no? Y cómo muchas veces se vulneran desde ese lugar cuestiones que tienen que ver con la mujer y todavía una sociedad patriarcal que, digamos, de alguna manera influye sobre el consumo que pueden tener muchas mujeres. Hola, bueno, sí, sí, eso también influye, como hablábamos hoy, también tiene que ver con una de las dimensiones que atraviesa, ¿sí? Sobre todo por el rol que se le da a la mujer, digamos, particularmente si en mi trabajo yo hablo mucho del acompañamiento de jóvenes y adolescentes y estas cuestiones también, digo, en el acceso a la salud, el hecho de, bueno, de si es una adolescente que está pasando por un consumo problemático, ya el abordaje con otros actores, no sé, desde los centros de salud, es otro, es bueno, inmediatamente ya como que empiezan a pensar en, no, hay que poner un chip para evitar determinadas cuestiones de, bueno, varias de esas cuestiones cuando por ahí, como decía hoy Eugenia, digamos, por ahí el abordaje, si uno lo piensa también en pensar la reducción de los riesgos y los daños, si bien es cierto, también hay que entender que quizás los sujetos, particularmente en las adolescentes, por ahí me ha pasado, ¿no? Por ahí, qué sé yo, eligen ser madre como una forma de salir de una situación problemática en donde, bueno, dicen, esto es lo que me va a cambiar mi vida, es el proyecto que elijo porque sé que si sigo por este camino va a ser peor. Y digo, yo lo leo de alguna manera como esto, ¿no? Una elección de autocuidado y así como varias situaciones, ¿no? En donde deciden quizás, no sé, realizar determinadas cosas y no, para evitar, nada, poder consumir y que saber que esa situación les hace mal. También la cuestión del cuidado en las adolescentes, no sé, me ha pasado que de repente te hacen el planteo de cómo afecta, por ejemplo, el Paco, a la cuestión desde su estética, como desde la desgadez, desde la caída del cabello, ¿no? Entonces, esas cuestiones que por ahí, bueno, si uno lo mira desde una perspectiva de género, dice, bueno, no vamos a reforzar esto, porque, bueno, ¿qué tiene que...? Pero por el otro lado es parte de la identidad de la persona, ¿no? Y que también hace a que quizás a través de eso uno pueda llegar a decir, bueno, mirá, esta sustancia te está afectando en esto, te está afectando a tu salud y de esta forma. Y para pensar juntas cómo empezar a cuidarnos, ¿no? Pero sí, claramente, la cuestión de género atraviesa un montón y también ahí es donde yo vuelvo a esto, ¿no? Que no es solamente, me parece, como profesionales, digamos, que intervenimos con personas, me parece que siempre voy como a la problematización de nuestra propia mirada, ¿no? Esto de saber lo que se hace, pero también saber qué es lo que se piensa respecto de esto, ¿no? Respecto de, bueno, de también tener esa mirada como perspectiva de género, pero para problematizarla, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de intervenciones podemos tener? Que pueden ser quizás desiguales, digamos, ¿no? Quizás no tengamos las mismas intervenciones que tenemos con varones que tienen problemas de consumo o con mujeres, ¿no? ¿Cómo es el abordaje? ¿Por dónde vamos? ¿Las tenemos en cuenta o tenemos que pensar que porque son adolescentes mujeres las tenemos que estar guiando? Que si bien, obvio, la idea es acompañar, a restaurar derechos, también tomar esa dimensión, que no es menor. Incluso, por ejemplo, en la cuestión de la maternidad y del cuidado para con los niñes que puedan llegar a tener estas jóvenes, ¿no? Digamos, cómo trabajar el abordaje y teniendo en cuenta que también hay un deseo de maternar y que no autocalizarlo porque simplemente la persona tenga un problema con el consumo. Que si bien hay que estar presente y acompañar porque hay niñas de por medio, nada, es como tenerlo en cuenta constantemente en nuestra intervención, porque sobre todo somos nosotros los que acompañamos, ¿no? Y esos sujetos y esas mujeres, esas jóvenes, esas adolescentes son quienes vienen a nosotros a que realicemos un acompañamiento, ¿no? Depositan toda su confianza en nosotros. Así que, bueno, sí es una dimensión muy importante y sobre todo esto que es muy necesario problematizarla a diferentes aspectos, digo, no sé, a la violencia, a la violencia en su entorno, a la violencia de las instituciones que también ejercen por el hecho de ser mujeres. Sobre todo, particularmente yo trabajé en el área de salud y trabajo en el área de salud y nada, es una constante, ¿no? Porque depende de los posicionamientos que tengan otros profesionales respecto de la temática y respecto de esto de la cuestión de género, en donde se puede vulnerar muchísimo más los derechos de las personas. Claro. Muy interesante, Vanina. Álvaro, hablabas hace un ratito de la prevención de los barrios más vulnerables. Bueno, ¿cómo hacemos foco entonces en la prevención de adicciones en los jóvenes y además quizás en barrios más vulnerables, donde hay poco trabajo, donde hay poca contención de la familia? No por estigmatizar, que esto también es muy importante, porque no es que únicamente se encuentra en lugares carenciados, pobres, las drogas o la ludopatía, ni más ni menos Rubén lo puede decir, que quizás es al revés, ¿no? Con mucho poder adquisitivo. Pero justamente nombrabas el trabajo en los barrios, Álvaro, y me parece importante ver cómo se puede prevenir ahí. Yo, fijaos, un poco después de todo lo que estáis comentando y hablando, sí es verdad que tenemos muy asociado todo el tema de adicciones por lo general a sustancias y a consumo de sustancias, ya sea problemático, ya sea por abusivo, porque se genera una dependencia, etc. Yo creo que ya hace tiempo que desde la prevención se ha cambiado un poco el foco y se habla de la adicción en términos mucho más amplios, sobre todo porque nos estamos encontrando con que el consumo de sustancias está en general muy reducido en lo que eran las sustancias más problemáticas hace 20 años, como era la heroína, la cocaína, etc. Y ahora hay un consumo de alcohol que preocupa sobre todo por los episodios abusivos de binge drinking, por ejemplo, pero se está viendo sobre todo el que se están desarrollando todo tipo de adicciones sin sustancia, por ejemplo, como decía Rubén, el tema de la ludopatía, que en España además, en el caso de los jóvenes, está muy vinculado al deporte, porque las apuestas deportivas están floreciendo, los espacios para hacer apuestas en España están floreciendo en todos los barrios pobres, y además están muy vinculados a las apuestas deportivas, que tienen mucho que ver con una actividad que en principio podía ser algo positivo, entre comillas, para los jóvenes, que es la afición al deporte, y se va transformando, sin embargo, en el desarrollo de una determinada problemática asociada al gusto por apostar dinero, que aquí tiene que ver un poco también con la necesidad de sentirse competente. Pero luego hay otra serie de adicciones que estamos viendo también que se están desarrollando, sobre todo relacionadas, por ejemplo, con las tecnologías, una parte relacionada con los videojuegos, que suele estar más vinculado al género masculino, y que tiende a una especie como de, digamos, tendencia al aislamiento en el domicilio, pero conexión a través de internet, ¿vale? Otro tipo de vinculación a las tecnologías relacionada con las redes sociales, que tiene mucho que ver con la cultura de la imagen, que nos está... Hay una parte, yo creo, contextual importante que no podemos obviar, y es el que se da mucho peso a la imagen social, se da mucho peso a la apariencia, y poco, digamos, a lo que hay detrás de eso. Hay toda una tendencia competitiva, que tiene mucho que ver con los videojuegos, individualista, que tiene que ver con... Nadie tiene por qué meterse en lo que yo hago en mi casa, por ejemplo. Hay toda una serie de ideas relacionadas con el desarrollo de ideas vinculadas al liberalismo, al capitalismo, etcétera, que van modificando, por así decirlo, el desarrollo de la dicción en su forma, tal y como se presenta, pero que los problemas que vienen asociados son muy parecidos. Entonces, mis compañeros, por ejemplo, que están haciendo prevención en el entorno más comunitario, básicamente lo que están trabajando es adicción a videojuegos, adicción a opuestas deportivas, adicción a redes sociales, o sea, todo lo que tiene que ver con la tecnología, es ahora mismo lo que está comiéndoles el tiempo, porque se están encontrando con chavales y chavalas con muchas dificultades. Y sobre todo esto que decías, Álvaro, que tiende como a un aislamiento de la persona, una abstracción de lo que sucede en el contexto, y que a su vez los relaciona con personas a través de una pantalla o de una imagen que lleva a un montón de otras cuestiones, ¿no? Y que son las adicciones de este siglo. Eso es, y sobre todo es un problema porque a raíz del COVID que comentabais antes, también eso se ha multiplicado, la tendencia al aislamiento, a la comunicación a través de la tecnología, etcétera, pero hay personas que verdaderamente tienen dificultades para tener una serie de comportamientos normales a lo largo de su vida cotidiana si no pueden consultar el móvil cada poco tiempo para ver si le ha llegado no sé qué, o si le han dado muchos me gusta a lo que ha publicado, o ese tipo de cosas, ¿vale? Aparte de la gente que se puede tirar en una red social seis horas discutiendo o hablando, ¿vale? Entonces, hay toda una serie de dificultades que indirectamente acaban afectando, porque probablemente el contacto con las redes sociales no deteriora a nivel económico, como puede pasar con la ludopatía que comentaba Rubén, pero es verdad que se dejan de hacer toda una serie de actividades necesarias que tienen que ver con responsabilidades, etcétera, y que al final acaban convirtiéndose en un empobrecimiento de la persona a nivel desarrollo académico, aprendizaje. Sí, la socialización como lo más innato del ser humano, que es un ser social, y eso se va realmente perdiendo. Eso es. Rubén, aprovecho a ver si ahí te escuchamos mejor, y si no volvemos a la otra técnica de apagar la cámara y te podemos escuchar, porque vos comentabas hace un ratito y lo decíamos, ¿no? Esto también, bueno, en este caso la persona queda muchas veces hasta despojada de un lugar donde vivir o puso en riesgo la casa familiar o incluso la relación con los hijos o con los hermanos o con los amigos. ¿Cómo se hace prevención en esto de la ludopatía y con lo que decías hace un ratito, que hay muy poco escrito todavía en intervención, en la prevención de trabajo social en este ámbito? Sí, mira, lo que se hace es primero evidenciar el problema, ¿no? Y yo creo que aquí el trabajo social, al tener ese acercamiento con estos grupos vulnerables, tanto en el juego como en otras adicciones, se puede registrar y generar conocimiento. Es la ventaja que tiene el trabajo social al enfrentarse a este tipo de problemáticas, porque como estamos en el campo, estamos observando el problema, pues podemos generar y argumentar, ¿no? Y en este caso, pues tener también un acercamiento con las instituciones para que generen programas preventivos. La verdad, me da pena decirlo, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en los casinos en México, pues no hay ninguna, pues no se manejan prevenciones. Pues, o sea, uno va a jugar y no ve ahí un anuncio que te diga, ¿no? Que te diga, hey, cuidado con el juego, ¿no? Puede traer repercusiones. Entonces, yo considero, compañeras y compañeros, que lo que tenemos que hacer es evidenciarlos, seguir evidenciando los problemas para que las políticas públicas y las instituciones tomen cartas en el asunto y empezar a promover ciertos, ya sea campañas preventivas. Pero aquí, al menos en México, lo que le toca al trabajador social es evidenciar el problema, ¿no? Porque ya estamos en el campo, estamos con los grupos, estamos con los individuos. Pues nos toca generar ese conocimiento, ¿no? Que justifique la intervención, ¿no? Y generar estas campañas preventivas. Por otra parte, retomando lo que decía Álvaro, me parece muy interesante esa parte individualista, ¿no? En el caso de los jugadores que yo conocí, en el caso de México, es que a veces las personas asumen ese problema como parte de su decisión, como que yo soy responsable de que yo haya perdido todo, cuando en realidad hay todo un sistema. O sea, la persona a veces asume la culpa. Es lo que yo me encontré en el discurso de las personas que yo entrevistaba, que me comentaban. No, pues es que yo, la verdad, yo fui un tonto, perdí todo el dinero, pero así como que, no, espérate. Sí, tomaste la decisión, pero ahí debería de ver como se hace en otros países, pues una política regulatoria, ¿no? Donde le diga al usuario, hey, no puedes gastar tanto dinero por cuidar tu economía. Entonces, en el caso de México, no existen ese tipo de políticas y por lo tanto la persona asume que la culpa es 100% de ella, no nada más para cerrar con eso. Bien. Totalmente, Rubén, aproveché para dejarte esos minutos entonces de conclusión y empiezo con las conclusiones finales también. Eugenia, si querés, empiezo con vos, como para dejar algo dicho de todo el programa de hoy. Bueno, me quedo pensando en varias cosas. Por ahí voy a intentar hacer un resumen de dos. Yo trabajo con mujeres también, con mujeres en situación de consumo problemático de sustancias, y ahí me parece reinteresante poder pensar en que todas nuestras intervenciones tienen que tener como base la perspectiva de derechos y la perspectiva de géneros y generación. son las tres patas que tienen que cruzar transversalmente toda nuestra intervención. En el caso de mujeres y otras identidades, o mujeres y disidencias, me parece que está bueno pensar de esta manera, podemos pensar estrategias y espacios que les contengan, porque hay un doble estigma sobre mujeres y disidencias cuando estén en situación de consumo. Porque por un lado tienen el mismo estigma de todas las personas consumidoras de sustancias, sean problemáticas o no, no importa, el estigma está. Pero por otro lado también tienen el estigma de no responder a ninguno o no poder cumplir con ninguno de los roles socialmente adjudicados por el atriado por estar en situación de consumo. Se considera que las mujeres que consumen sustancias no son capaces de criar a sus hijos, de cuidar a otros, digamos, estos roles socialmente adjudicados por el patriarcado, las mujeres no los pueden cumplir cuando están en situación de consumo, entonces eso las inhabilita por un montón de otras cosas. Y también genera intervenciones que terminan involucrándolas o terminan siendo tan violentas como las situaciones que viven en la calle y en sus hogares. Eso por un lado. Y por otro lado, a mí me queda dando vuelta esta idea de la viabilización, desde dónde pensamos ese término, cómo lo pensamos, retomando lo que decía Rubén y que también decía Álvaro al principio de el problema, los problemas vinculados con los consumos de drogas son problemas que también tienen que ver con este contexto capitalista, digamos, las sustancias que hicieron siempre empiezan a ser un problema cuando empiezan a circular como una mercancía más dentro del mercado de bienes y servicios y los consumos dejan de ser como grupal o colectivo para ser individual y se modifica la funcionalidad. Y en esto de la rehabilitación, a mí me parece que también está bueno pensar quién es el que no habilita, porque si yo pienso que tengo que trabajar para que una persona o tengo que trabajar en un espacio de acompañamiento para que una persona sea rehabilitado, es porque alguien o algo piensa que está inhabilitado. Entonces, también está bueno pensar desde dónde se piensa que está inhabilitado. ¿Inhabilitado para qué? ¿Inhabilitado para producir en un sistema capitalista? Digo, hay como conceptos y términos que está bueno repensarlos. Eso, justamente para pensar estrategias de intervención acorde a derecho, me parece que los acompañamientos tienen que ser individuales, tienen que ser remediales, tienen que ser colectivos también. Es un desafío para nosotros como trabajadores sociales pensar cómo y con quiénes. Bien, clarísimo. Eugenia, Álvaro, voy con tu conclusión. Quería antes de matizar una cosa con respecto a lo que comentaba Rubén. En España sí que está regulado el tema, por ejemplo, del juego. No se puede entrar en locales de apuestas o de casinos, etcétera, etcétera. si se es menor de 18 años, todas las personas que entran en un casino tienen que presentar su tarjeta de identidad para demostrar que son mayores de 18 y luego una persona que tenga problemas con el juego puede pedir autoprohibirse durante un tiempo o para siempre, etcétera, con lo cual en el momento en que ven ese DNI automáticamente le dicen usted aquí no puede entrar, etcétera, ¿vale? O sea que sí existe eso. Pero como contrapartida también en el descanso de cada partido de fútbol que echan en la televisión los 15 minutos están dedicados a apuestas deportivas y en los programas deportivos de por la noche que hay un programa sobre todo más conocido que dura como 3 horas en todas las espacios de propaganda hay apuestas deportivas y casinos online. Entonces hay una cierta contradicción entre por un lado regulo pero por el otro lado liberalizo que cualquiera pueda anunciar lo que quiere por lo que decía también yo creo Rubén al final la persona se siente responsable y hay una parte real y es que es responsable de cómo salir adelante de esa situación pero hay toda una serie de factores que han influido y yo creo que nosotros desde el ámbito de lo social también tenemos que levantar un poco la voz y decir mire pues es que esto no puede ser no puede ser que el contexto facilite esto en vez de dificultarlo y ahí yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad importante y luego con respecto a lo que es el contexto general y un poco esto que estaba comentando al final Eugenia yo sí que creo que muchas de las cosas que hemos hecho que valían para las sustancias pueden valer para otro tipo de adicciones lo que pasa es que tenemos que reflexionar sobre ellas adaptarlas bien la persona tiene dificultades en la relación con su entorno igual que las tenía en su momento pero ahora se preocupa más por su imagen de lo que se preocupaba entonces eso tiene que darnos que pensar tenemos que buscar otros argumentos para ayudar a promover procesos de cambio si la persona quiere cambiar y yo estoy completamente de acuerdo que es la persona quien tiene que tener la capacidad de saber hasta dónde quiere cambiar y qué quiere cambiar y si es capaz de mantenerse en una situación estable aunque sea con un cierto una cierta conducta que pueda ser hasta cierto punto algo disruptiva pero la permite mantenerse en una situación llevadera y puede trabajar si quiere trabajar y puede llevarse bien con su familia etcétera aunque puntualmente a determinadas cosas no tendría por qué haber ningún problema con eso desde mi punto de vista Álvaro muchísimas gracias bueno Vanina Ovenate estaba con algún problema de luz en donde estaba así que bueno creemos que eso habrá sido lo que tuvo que desconectarla de antemano pero por suerte había quedado ya planteada su intervención a lo largo del programa Flor cierro con vos cortito y nos despedimos sí bueno interesante como siempre los programas últimamente nos van quedando cortos como para poder seguir reflexionando pero bueno muy interesante los planteos que aquí se dejaron y bueno el compromiso siempre desde la universidad de la Universidad Nacional de La Matanza es seguir trabajando en la formación de nuevos profesionales que ya vengan con esta mirada de poder intervenir en los contextos que nos interpelan todo el tiempo en estas realidades tan complejas así que bueno trabajamos para eso para lograr las mejores herramientas para las mejores intervenciones posibles Gracias Flor Vanina qué suerte que te recuperamos apelo a tu capacidad de síntesis para hacer una conclusión final Bueno no por mi parte me parece fundamental el trabajo interdisciplinario me parece fundamental problematizar en este digamos en esta posibilidad de trabajar con un otro problematizarnos también nosotros de qué forma vemos la intervención eso básicamente porque todas las personas son diferentes no hay recetas únicas de intervención entonces hay que acompañar esos procesos de las personas partiendo de nada que sea un acompañamiento digamos integral como decía nuestra compañera Florencia pero fundamentalmente fundamentalmente en constante problematización hacernos preguntas porque si no en algún momento nos podemos perder digamos de lo que realmente la persona está necesitando de acompañarla digamos eso Muchísimas gracias bueno muchísimas gracias Álvaro Olivar Arroyo Rubén Sánchez Ramos muchísimas gracias Vanina Ovenat muchísimas gracias Eugenia Deca y María Florencia Rocha como siempre un placer gracias a todos los que estuvieron del otro lado haciendo integrados Angélica Álvarez Dayana García Mariela de la Osa en la producción Luciano Galperín en las redes sociales Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire gracias a todo el departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Secretaría de Medios que hace posible que estemos ya hace 11 años al aire con integrados mi nombre es Florencia Romano nos reencontraremos el próximo domingo bien tempranito con una nueva temática chau buena vida para todos gracias donde pueda llorar donde al menos mis lágrimas alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin con una nueva temática con una nueva temática Gracias.